No amarte más, dejaré de lado lo que ya viví Con toda franqueza te puedo decir No me verás llorar, no me verás sufrir Olvidaré el dolor frente a ti y por ti Te lo aseguro Me verás sonriente si a tu lado paso Cargando las penas que el destino da Me parece tonto que sufra por ti No vale una lágrima ningún querer Me verás llorar, no me verás sufrir Olvidaré el dolor frente a ti y por ti Te lo aseguro Nunca más caeré en las redes Engañosas de tu amor Y serás para mí El testigo, el recuerdo que murió No me verás llorar, no me verás sufrir Olvidaré el dolor frente a ti y por ti Te lo aseguro Oh, 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 no Gracias por ver el video